Múcura es una de las diez islas del archipiélago de San Bernardo, en el Caribe colombiano. En ella hay solo un hotel, que es una especie de refugio para escapar de las opciones ruidosas. Este lugar busca una especie de nuevo camino, después de las huellas que le dejó la captura de alias Fritanga, hoy hace un año. Ey, ese soy yo mismo. El lájate que soy yo. El operativo acabó con una parranda matrimonial programada para una semana, con 120 invitados. Algo que no se veía desde los narcotraficantes de los años 1980, y que ojo, marcaba el hotel. Es un baldado de agua fría al principio, nadie se está esperando que suceda eso. Algo fortuito, yo pienso que le puede pasar a cualquier establecimiento hotelero de Colombia y de otros países. Un año después de la famosa fiesta de alias Fritanga, Isla Múcura sigue marcada por ella, pero con los esfuerzos turísticos de siempre. Extremadamente maravilloso, especialmente si se busca un lugar tranquilo, con playas hermosas, este es el lugar para quedarse. De alias Fritanga se habla desde 2008, cuando fue arrestado como parte de la investigación contra el director de Fiscalía de Antioquia, Guillermo León Valencia. Pero un juez lo liberó, y cuando la Corte Suprema reversó esa decisión, ya no estaba, porque pagó para que lo certificaran como muerto. Después de ser descubierto durante su boda en la isla Múcura, fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece. Pero volvió a la memoria hace un mes, a raíz de la captura en Brasil de su primo alias El Indio, otro delincuente vinculado al caso de Valencia Cosio.